Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Ya creamos nuestro primer script, bastante sencillo, no hace muchas cosas. Simplemente estamos navegando hacia una URL. Algo que hicimos que está bastante interesante es que pasamos el control de manejar el driver. En vez de manejarlo nosotros, se lo pasamos al framework de Serenity a través de esta anotación. Por lo tanto, no necesitamos instanciarlo por nuestra propia cuenta, sino que delegamos esta responsabilidad. Ahora bien, nuestra primera misión va a ser diligenciar este formulario que vemos acá. Entonces, vamos a ver acá, es un formulario bastante sencillo, donde vamos a diligenciar estos campitos que están acá. Tenemos varios elementos, tenemos unos drop-downs. Tenemos el campo para meter el email y una orden de referencia y un mensaje. Entonces, la idea es diligenciar estos campos y dar clic en el botón Send. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder interactuar con este elemento que vemos acá. Entonces, tenemos que inspeccionarlo. Le doy clic derecho, inspect y automáticamente me habilita esta ventanita que está acá. Es que consta de muchas cosas, pero la cual que nos interesa en este momento es esta de Elements, que nos permite navegar por los elementos y ver los localizadores. ¿Listo? Voy a señalar acá esta flecha para poderme mover. Listo. Entonces, aquí vamos a ver este elemento de acá, este input que tenemos acá, ¿cómo lo podemos localizar? Así, a simple vista, rápidamente puedo ver que es un input de tipo test, type test, y tiene un ID, lo cual nos va a hacer nuestra vida muy fácil. ¿Listo? Entonces, podemos usar el ID para localizar este elemento dentro de la página. En Serenity, para esto vamos a usar una clase que se llama Target. ¿Listo? Entonces, vamos a crear acá Val, Email, Address, igual a Target, que es la clase que les hablaba. Y acá, fíjense que hay muchas opciones, pero tenemos que seleccionar la que viene del paquete Net, Serenity, BDD, Screenplay, Targets. ¿Listo? No se pueden olvidar de eso. Punto, D. Aquí vamos a usar, cuando usamos D, le podemos dar un alias, por decirlo así, al elemento. Entonces, va a ser muy fácil, si falla. Si no localiza el elemento, el texto que va a aparecer en el reporte es el texto que pongamos acá. Aquí podemos colocar que es Email, Address. ¿Sí? Y acá sí ya va la forma en que lo vamos a localizar, el localizador. Entonces, aquí voy a usar el Locate, Locate By. Y aquí le voy a decir que va a ser por CSSelector. Y aquí va a ir nuestro CSSelector. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es probar, primero que todo, nuestro selector. Entonces, aquí vamos a decir que esto es un Input que tiene el ID cuando uso numeral. O sea, haciendo referencia al ID. E-mail. ¿Listo? O sea, aquí yo envío esto y si se dan cuenta, hay un nodo que coincide con nuestra búsqueda. Input. Entonces, me copio esto y lo pego acá. Entonces, le estoy diciendo que el email address lo va a localizar de esta manera. Usando esta estrategia que es un CSSelector. Copio esto. Y ahora vamos a localizar en la orden de referencia. Aquí también tiene un ID, afortunadamente está bastante interesante esta página. Tiene un ID. Entonces, es un Input. Que tiene el ID, ID Order. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Input. Aquí esto es... Order Reference. Claramente aquí también va a cambiar el nombre de nuestra variable. Listo. Aquí ya tenemos localizados dos elementos. Recuerden que ustedes también tienen... Antes de correr el script, pueden testear sus... Sus SPAD o sus selectors pegándoles en esta caja de texto y fijándose que solamente les devuelve un nodo en este caso. Si no les aparece esta caja, simplemente le dan control F o command F para que les habilite esta cajita de texto. Ahora bien, vamos a buscar el message también. En este caso es un testarea. Entonces, también tiene un ID. Entonces, vamos a modificar un poco esto. Este es message. Ese es message. Este es message. Y esto cambia acá ya por un test. Y sería message. Y aquí también sería message. listo, ya tenemos localizados nuestros tres elementos vamos a localizar el botón ahora y acá también tiene un ID y es un botón listo, entonces tenemos que decir eso, que es un botón listo, ahora que ya tenemos las estrategias con las cuales vamos a localizar nuestros elementos en la página acá dice, Julián intenta abrir la URL yo podría simplemente también hacer esto entonces lo que vamos a hacer es entrar texto entonces para eso, Serenity nos habilita estas acciones enter, te digo enter punto el valor, que yo quiero ingresar ahí entonces digamos que el email es fu arroba gmail punto com dentro de qué dentro de un target, cuál es el target pues el email address listo yo podría hacer lo mismo acá uno a uno, listo pero qué pasa, como este señor de acá recibe una lista aquí de argumentos en argumentos que yo pueda pasar yo simplemente puedo enviarlos acá mismo entonces le digo coma enter the value fu arroba gmail punto com punto into email address coma el mensaje y finalmente vamos a llamar el click on set y listo entonces él va a abrir aquí tenemos nuestras primeras acciones va a navegar va a ingresar estos dos campos y va a dar click en send vamos a ver cómo se comporta nuestro script lo mismo que derecho y run y acá vimos que dio click y terminó nuestro test ahora vamos a ver vamos a llamar acá vamos a salir a grade all task y serenity vdd y aggregate vamos a buscar acá vamos a ir acá a target se tiene que generar esa carpeta llamada target que está acá en la raíz también target site y vamos a buscar acá index.html y lo vamos a dar a abrir con chrome voy a ir acá a test results voy a abrir el test y aquí ya podemos ver las diferentes imágenes que se tomaron aquí podemos ver la última pantalla que se generó listo vamos a dejar esto hasta acá por ahora nos vemos en el siguiente vamos a ver